Buenos días, honorable diputado de la mesa, compatriotas. Usted dijo terpana, ¿verdad? Es turpana. Ok, gracias. Muy buenos días. Nosotros estamos por una asamblea constituyente originaria. Colombia, Panamá, nuestro país, se independiza de España de la madrastra patria, el 23 de noviembre de 1821, y se une a Colombia cuando allí ya regía la constitución de Cúcuta, que fue promulgada el 6 de octubre de 1821. Por lo tanto, la constitución de Cúcuta fue la primera constitución de nuestra patria, Panamá. Durante todo ese tiempo, Colombia tuvo varias constituciones. Entre ellas, la constitución de Río Negro, que estableció el sistema federal, por la cual Panamá pasó a ser Estado Federado. Pero en 1886, bajo la presidencia del presidente Núñez, se reinstituyó el centralismo, y con ese centralismo, desapareció el Estado Federal de Panamá para convertirse en una provincia colombiana. Cumplido el proceso de la separación con Colombia, tuvimos nuestra constitución, la de 1904. Posteriormente, la de 1941, que fue el producto de la mente brillante del doctor José Dolores Moscote, quien pensó que la constitución de 1904 debía de estar adecuada a las nuevas corrientes constitucionales. Después, tuvimos la constitución de 1946, y luego la de 1972, en la que se legitimaba el Cúcuta, o el golpe de Estado, que dieron los militares el 11 de octubre de 1968. En esta constitución, desaparece la palabra comarca. La constitución de nuestra patria ha venido dando saltos de esbaratrapo en esbaratrapo, como las puntadas que se dio en 1983 y en 1994. Vemos, pues, que nuestras cartas vainas fueron ideadas para imponérselas de arriba hacia abajo. Se habla mucho de instituciones democráticas. La palabra es de origen griego, y significa el poder del pueblo. Y la institución tuvo su cuna en Atenas, y era un sistema de gobierno en el que una asamblea de ciudadanos tomaba las decisiones que debían de tomar, pero ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros formaban parte del sistema gubernamental. Era un sistema excluyente, en un medio en que la mayoría del pueblo estaba formada por esclavos que no gozaban de los derechos humanos, y por lo tanto, nuestra llamada democracias o instituciones democráticas se parecen a la democracia ateniense, en vista de que hay una casta de privilegiados y otra de parias que no gozan de los bienes del Estado debido a un modelo de desarrollo económico injusto, a una justicia que sólo beneficia a los poderosos, pero que a los pobres les cae con todo su peso. Por ello es preciso refundar el Estado Nacional con la herramienta que nos ofrece una constituyente. En nuestro país, esta casta de privilegiados, llamada oligarquía, término que Aristóteles utilizó como sinónimo de señorío, esta clase está empotrada en todos los partidos politiqueros, patronatos, en los llamados clubes cívicos, desde los cuales pueden saquear al mejor estilo de los gamberros que llegaron de España, la riqueza de nuestros explotados pueblos para seguir engordando sus riquezas. Nosotros estamos convencidos de que por la vía democrática podemos refundar el nuevo Estado Nacional con la participación directa de la clase obrera, de los movimientos sociales y populares, y de los pueblos originarios que nunca participaron en la confección de alguna de nuestras cartas magnas. Se ha dicho que el texto que presentó la Concertación Nacional para el Desarrollo iba a ser consultada a la ciudadanía. Sin embargo, no es así. Hasta ahora, allí donde han llegado los acólitos de la Concertación Nacional para el Desarrollo, han ido a lavarles el cerebro a los ciudadanos para que aprueben a pie juntillas lo que dice el texto. Es por eso, por todo lo que estamos diciendo, que optamos por una constituyente originaria y no por vismas o esparatrapas, que constituye una constituyente originaria donde quepamos todos en nuestra diversidad. Hermanas y hermanos, en este augusto templo de Don Justo Arosemena, me hubiera gustado haberme dirigido a ustedes en mi lengua materna, el dulegaya, acompañado de los servicios de un intérprete, para hacernos sentir que estamos en un Estado nacional que se caracteriza por ser intercultural, pluricultural, plurilingüe, plurinacional, ya que nuestro país tiene todas estas características. Y ojalá los parlamentarios originarios que ocupan un escaño se atrevan a hablar en su propia lengua materna, con todo el derecho que la actual Carta Magna les da, ya que las lenguas nativas son lenguas arraizalmente panameñas que no han venido de la Europa de España. Por último, que ocurra algún día que a un legislador honesto, valiente y patriota se le pase por la mente cambiar el último verso de nuestro himno nacional, en el que se concede esta tierra al bandido, al farsante, a este pil trafa humano que escribió al llegar en lo que en su ignorancia llamó India, que él no veía la necesidad de construir una fortaleza por ser aquella gente, es decir, los indios, según él, por ser aquella gente muy simple y sin armas. Por lo tanto, él podía tenerlos en la misma isla cautivos, porque con 50 hombres los tenía todos sus juzgados y les harán hacer todo lo que quisieran. Estas son las palabras del almirante formales. Quien esto escribe es el hombre de nuestro himno nacional, un hombre con alma de fascista, un asaltante, un explotador, un bandolero, un canalla, un pandillero, un criminal, un delincuente, un fascineroso, un forajido, un ladrón, un maleanto, un malhechor y un saqueador a quien nuestro himno nacional le rinde pleitesía. Me refiero a Cristóbal Colón, cuyo nombre debe desaparecer de nuestro himno nacional. Muchas gracias.